El Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco San Juan Bosco, séptima época, capítulo 7 Vamos a ver la última Pascua de Cristo A pesar de los manejos de los escribas y fariseos Jesús no dejaba de predicar todos los días en el templo A pesar de la oposición, la oposición de los fariseos A pesar de su rabia, Jesús predicaba todos los días en el templo De hecho mandaron soldados para prenderlo Y cuando esos hombres regresaron a Jesús Les preguntaron por qué Dijeron, nadie habló como este hombre Ellos ven que es un hombre, es un profeta No saben que Dios es encarnado De noche Jesús se retiraba en casa de Lázaro en Betania O subía al monte de los olivos Iba con el monte de los olivos en Getsemane Por ejemplo, era el jardín de un amigo que prestaba este lugar O iba con, son pocos kilómetros de Betania, cerca de Jerusalén Como acercara el tiempo en que debía empezar su pasión Quiso Jesús por última vez comer el cordero pascual con sus discípulos El día antes de su muerte, mandó a los discípulos Pedro y Juan a Jerusalén Para que preparasen cuanto era necesario Cuanto era necesario van a preparar Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Judas ya había convenido con los fariseos de venderlo por 30 monedas Algo particularmente ridículo Y cuando preguntó, Señor, ¿dónde quieres comer la Pascua? El cordero de Pascua De la cruzamiento Jesús no lo encargó a él de preparar esto ¿Por qué? Porque sabía que iba a perturbar la última cena La última comida pascual con los apóstoles No encargó a Judas Y no encargó a Pedro y Juan de ir a preparar esto Aquí, por ejemplo, en San Mateo, capítulo 26, 17, dice El primer día de los ácimos De la pan de Pascua Los discípulos se acercaron a Jesús Y le preguntaron Le preguntaron que ¿Dónde quieres que te preparemos la Pascua? Les respondió Vayan a la ciudad, a cierto hombre Y decirle, el maestro te dice Mi tiempo está cerca En tu casa quiero celebrar la Pascua Con mis discípulos Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado Y prepararon la Pascua Esto es a San Mateo, 26, 17 Curiosamente San Lucas y San Marcos son más largos que San Mateo Esta vez San Mateo es más conciso, ¿sí? San Marcos, 14, 12, 16, dice El primer día de los ácimos Cuando se inmolaba la Pascua Inmolaba el Cordero de Pascua Sus discípulos le dijeron ¿A dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos Para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos Diciéndoles Id a la ciudad Y hoy saldrá al encuentro Encuentro un hombre Llevando un cántaro de agua Seguidle a donde entrare Y decid al dueño de la casa El maestro dice ¿Dónde está mi aposento? ¿En qué voy a comer la Pascua con mis discípulos? Entonces aquí no da dirección Dice Verán un hombre con un cántaro de agua Había muchos hombres Que iban con cántaro de agua Iban a la fuente Buscar agua, ¿no? Es como El cántaro es como un garrafón Ahí despista totalmente a Judas Judas no sabe No sabe dónde tendrá lugar La Pascua La comida de la Pascua Entonces ¿Por qué? Porque Jesús no quiere Que Judas, el traidor Perturbe Estos últimos momentos Sonamente importantes En el cual de hecho va Instituir la Eucaristía y el sacerdocio Entonces Y él os mostrará un cenáculo Grande en el piso alto Y ha dispuesto Y ahí Aderezad Para nosotros Los discípulos se marcharon Y al llegar a la ciudad Encontraron Como él había dicho Y prepararon La La Pascua Prepararon la Pascua Los discípulos ahí San San Lucas dice Igual Más o menos Entonces Los discípulos van A Jerusalén Compran el cordero Lo llevan al templo Ahí los levitas Lo sacrifican Y después Toma una parte De la carne Para los sacerdotes Del faraón Que es el símbolo del demonio De hecho El faraón se hizo el terco A pesar de todos los milagros Que hizo Moisés El faraón no No permitía A los hebreos De salir Y generalmente El último El último castigo A los primogénitos De los egipcios Y en este momento Cuando el faraón Se dio cuenta Que su hijo Estaba muerto Entonces Mandó a decir A Moisés Que salgan Váyanse Pero Moisés Ya había Recibido Orden del Señor De que todos Los judíos Comieran la carne De ese cordero Carne asada Sin romperle Un solo hueso Símulo que Cristo No le ponemos Hueso En la crucifixión Y Entonces Tenían como Esta carne asada Con lechugas Verduras amargas Pasaron en la mano Calzados Para cuando dieran El señal Y que fueran De Egipto Entonces En este momento Cuando el faraón Vio Que su hijo Estaba muerto Y los primogénitos De los egipcios Estaban muertos Entonces dijo Váyanse ahora Y los judíos listos Ya se fueron Y finalmente El faraón Va a arrepentirse Va a perseguirlos Ellos llegan Delante El mar Rojo Ahí Moisés Pide al Señor Ayuda El mar Se abre en dos Y se van Del otro lado A la tierra prometida Y el faraón Necio Los persigue En el mar El mar Se cierra Y el faraón Y sus mujeres Mueren en el mar Y Moisés Y su pueblo Va al otro lado A la tierra prometida Ahora Esto Claro Pasó así Pero también Tiene un significado Espiritual Faraón Es figura De Satanás El faraón Que persigue A los hebreos Es figura De Satanás Moisés Es figura De Cristo Y el mar Rojo Pasar al otro lado De la tierra prometida Es figura Del bautismo Como dice San Pablo Todo fue bautizado En el mar Es figura Del bautismo Pasar A la gracia De Dios Entonces aquí Desde Moisés Unos mil Doscientos cincuenta años Antes de Cristo Desde Moisés Hasta Cristo Los judíos Cada año Comen este Este cordero Pascual Y lo sacrifican En el templo Entonces dos apóstoles Juan y Pedro Van a comprar el cordero Lo van a sacrificar Traen la carne Y van a preparar La santa cena Cuidado Esta santa cena No es una santa cena Profana Es importante saber Eso también No es una comida Vulgar Normal Cotidiana Es una Comida sagrada Es el cordero De Dios Que simboliza El cordero Que come a los judíos Simboliza El cordero De Dios Que es Cristo Meso Señor Entonces los apóstoles Van a preparar La santa cena Y Cristo Viene con los otros Diez apóstoles A Jerusalén Él sabe Donde iba Conoce la dirección Y llega Al cenáculo Seguimos con Don Bosco Sentado en la mesa Dice Don Bosco Que resume el evangelio De hecho Sentado en la mesa Con sus discípulos Después de haber comido Algo De repente Se turbó Y les dijo Uno de vosotros Me va a traicionar Al oír estas palabras Llenos de horror Y tristeza Dijeron unos Uno tras otro Tal vez soy yo Maestro Jesús contestó El que va A poner Conmigo La mano En plato Me hará traición Pero todos Ponen la mano En plato Entonces No dice Quién es No quiere Traicionar No quiere No traiciona No quiere Denunciar a Judas Porque si no San Pedro Lo rompía Lo pinto la cara No Lo hubiera Castigado San Pedro Amaba mucho a Cristo Como los demás De hecho Entonces uno de ustedes Va a traicionarme Y Judas También Con horrible Descaro Se atrevió A preguntarle Soy yo maestro Jesús le contestó Si eres tú Mas hay de aquel Que me hará traición O aquí lo dice No se dan cuenta Los apóstoles Mas Le valdría No haber nacido Entonces El que traiciona Cristo Mas Le valdría No haber nacido Esto no bastó Sin embargo Para hacer cambiar De propósito A Judas Antes bien Se obstinó Cada vez más En llevar a cabo Su Su traición Veamos un poco más El Evangelio Principio de la cena San Lucas Es más largo aquí San Lucas Capítulo 22 14 Cuando llegó la hora Se puso a la mesa Con los apóstoles Y les dijo He deseado Ardentemente Comer esta Páscoa Con vosotros Antes de Padecer Entonces Pascua Dios pasa Dios pasa Para salvar Porque os digo Que ya no la comeré Hasta que se cumpla El reino de Dios Y tomado una copa Dio gracias Y dijo Tomadla Y repartidla Entre vosotros Pues os digo Que no beberé Ya del fruto De la vid Hasta que llegue El reino De Dios Bien Esto dice San Lucas Capítulo 22 También Capítulo 14 17 San Marcos Habla de esto Y San Mateo Capítulo 26 Capítulo 26 San Mateo Dice Os digo Que ya no beberé De este fruto De la vid Hasta el día En que Aquel En que Lo beba De nuevo Con vosotros En el reino De mi Padre De hecho Es la última Pascua Que Jesús Come Con los Con los Apóstoles San Juan Capítulo 13 Dice Capítulo 13 1 En la víspera Del día En la víspera Sabiendo Sabiendo Que había Llegado Su hora De pasar De este mundo Al Padre Como hubiese Amado Los suyos Que vivían En el mundo Los amó Hasta el extremo Hasta el extremo De hecho Había dicho No hay mayor caridad Que la de dar su vida Por los que uno ama Y mientras Cenaban Cuando ya El diablo Había inspirado A Judas Hijo de Simeón El escariote Que lo entregase Sabiendo Que el Padre Había puesto Todas las cosas En sus manos Y que venía De Dios Y a Dios Volvía Se levantó De la mesa Jesús se levantó De la mesa Dejó su manto Y tomando un lienzo Se lo ciñe Echa pues Agua En una palangana Y se pone A lavar Los pies De sus discípulos Y a limpiarlos Con el lienzo Que se había ceñido Pero normalmente Esto es un Trabajo De los esclavos De los servidores No es del maestro Pero lo hace Él lo hace Y después va a decir Porque lo hace Entonces va a lavar Los pies De los apóstoles Y llega pues A Simón Pedro Este le dice Señor Tú me vas A lavar A mí los pies San Pedro No acepta Jesús Le respondió Lo que yo hago No lo entiendes Ahora Lo entenderás Después Replica Pedro No me lavarás Los pies Jamás Le respondió Jesús Si no te lavaré No tendrás parte Conmigo Entonces O me dejas Lavarte O fuera No tiene nada Conmigo Le dice Simón Pedro Señor No solo los pies Sino también Las manos Y la cabeza Le dice Jesús Quien se ha bañado No necesita Lavar Señor los pies Pues está todo limpio Vosotros Estáis limpios Aunque no todos Lástima Aunque no todos Uno Está ahí En gran peligro Como sabía Quien le iba a entregar Por eso dijo No todos Estáis limpios Después de Haberles lavado Los pies Tomó su manto Se puso De nuevo A la mesa Y dijo ¿Entendéis Lo que he hecho? Vosotros Me llamáis Maestro Y señor Y decís bien Porque de verdad Lo soy No niega Que eres maestro El señor Pues si yo Siendo vuestro Señor y maestro Os he lavado Los pies También vosotros Os sabéis De lavar Los pies Los unos A los otros Porque ejemplo Os he dado Para que así Como yo Lo he hecho También vosotros Lo hagáis Entonces aquí Esto está lleno De enseñanza ¿No? El padre Luis de la Palma En su libro Pasión de Cristo Explica esto Solamente unas pocas palabras Que los hermanos Todos nacemos Orgullosos Inclinados al orgullo Egoísmo Injusticia Maldad Todos Sin excepción Entonces El imperio romano Que había llegado Al pulmen De su De su prosperidad Era materialista Y era orgulloso La gente Era materialista Y era orgullosa Más que la mitad Más que la mitad De la gente Que vivía en esta época Y bien Era esclava La vendían La compraban Como animales De habla humana Los de alto Digamos Nivel Los romanos De nacimiento Etcétera Ya menospreciaban Los demás Entonces materialismo Y orgullo Y bien Jesús Hace el contrario Pobreza Y humildad Pobreza Y humildad Y él lo dice O se he lavado Los pies A pesar de que me llaman Señor y Maestro Y si no lo soy O se he lavado Los pies Y cuál es el propósito De lavar los pies Que es Un acto De humildad O se he lavado Los pies O se he dado Ejemplo Lavando los pies Entonces tenemos que Realmente tener Piedad Tener caridad Tener paciencia Tener misericordia Del otro Y hacer Todo lo que Podemos Para ayudarlo Para darle el ejemplo Es verdad Que nacemos Nacemos Inclinados al mal Aunque bautizados El pecado original Como le dije Muchas veces No borra Las cuatro heridas Del pecado original El bautismo Perdón No borra Las cuatro heridas Del pecado original Nacemos orgullosos Nacemos Inclinados al orgullo A la maldad Al pecado Nacemos Nacemos Inclinados A la compresencia A malos deseos Comer Bebe placer Y también Flojera Y pereza Nacemos Entonces tenemos Que hacer un esfuerzo Y saber Que todo lo que Hacemos Todo lo que Hacemos Lo hacemos Por Jesús Nuestro Señor Todo lo que Hacemos Quizás La otra No merece Nada Según nuestro juicio Podemos equivocarnos De hecho Quizás Digamos No merece O estimamos Que no merece Este favor Ese servicio Esta misericordia Este perdón Esta ayuda Pero Dios Lo merece Y todo lo que Hacemos Por amor a Dios Al prójimo A Dios Lo hacemos No olvidemos Estas palabras De Jesús A mí me lo hicieron Todo lo que Hacen Al prójimo A mí me lo hicieron Y sobre ¿Y sobre qué Seremos juzgados El día Del juicio final? Bien Seremos juzgados Sobre Las obras De caridad Las obras De misericordia Todo lo Nuestro Señor De hecho Yo quedo Realmente Asombrado Nuestro Señor El único Pecado Que reprocha A los A los Condenados Es un pecado De omisión De no haber hecho Obra de caridad Entonces Nosotros Tenemos que Realmente Ser conscientes Que todo lo que Hacemos Por amor A Cristo A Cristo Lo hacemos O se da de ejemplo No olviden esto Realmente es sumamente Importante Me aman Señor Maestro Tiene razón De verdad Lo soy Y yo siendo Vuestro Señor Y vuestro Maestro Maestro Aquí El que dirige Enseña O se ha lavado Los pies También vosotros Os habéis de lavar Los pies Unos a otros Por ejemplo ¿Por qué? Exemplum De divobis Os he dado Un ejemplo Os he dado Un ejemplo Para que así Como yo Lo he hecho También vosotros Lo hagáis Yo lo he hecho Vosotros lo hagáis Mira Imagínense Jesús empezó A hacer Y predicar Y hacer Hacer lo que Predicaba Ahora continuamos Con nuestra Explicación De esto De los Lavar los pies El capítulo 13 De San Juan Comienza Señalando La importancia Del momento La Pascua Que conmemoraba La liberación De la esclavitud Del pueblo hebreo De la opresión Del faraón Era figura De la obra De Jesucristo Que Obra Que Jesucristo Iba a realizar Redimir A los hombres De la esclavitud Del pecado Mediante De su sacrificio En la cruz Entonces Todo lo que Moisés Había hecho Era figura Figura De lo que Jesús Iba a hacer Como Moisés Liberó El pueblo De la esclavitud Del faraón Jesús Iba a redimir Rescatar Libertar Los hombres De la esclavitud Del pecado Mediante Su sacrificio En la cruz La Pascua Explica San Beda En sentido Místico Espiritual Significa Que el Señor Habría de pasar De este mundo Al otro Y que siguiendo Su ejemplo Los fieles Desechados Liberados De los deseos Temporales Y la servidumbre De los vicios Por continuo E ejercicio De las virtudes Deben pasar La patria celeste Prometida Interesante Muy hermoso Entonces noten esto Como La Pascua Aquí En sentido Místico Significa El Señor Jesús Va a pasar De este mundo Al Padre Porque Pascua Es una paso Dios pasa Jesús va a pasar Al Padre De la misma manera Siguiendo el ejemplo Del Señor Los fieles Bautizados Debemos Desechar Los deseos Temporales Y la servidumbre De los vicios Por continuo Ejercicio De las virtudes Los fieles Deben pasar A la patria Celeste Prometida Jesús Jesús sabía Jesús sabía Cuanto Iba a ocurrir Cuanto Iba a ocurrir Pasar Y que su muerte Y su resurrección Eran inminentes Por eso Sus palabras Adquieran un tono Especial De confidencia Y amor Hacia aquellos Que dejaban El mundo El mismo Señor Quiso dar Aquella reunión Tal plenitud De significado Tal riqueza De recuerdos Tal conmoción De palabras De sentimiento Tal novedad De actos Y de preceptos Que nunca Terminaremos De meditarlos Y Explorarlos Es una cena Testamentaria De hecho Instituye El Nuevo Testamento Es una cena Testamentaria Es una cena Afectuosa Inmestamente triste Al tiempo Que misteriosamente Reveladora De promesas divinas De visiones supremas Se echa encima La muerte Con inauditos Presagios De traición De abandono De inmolación La conversación Se apaga enseguida Mientras la palabra De Jesús Fluye Continua Nueva Extraordinariamente Dulce Tensa En confidencias Supremas Cerniéndose así Entre la vida Y la muerte Lo que Cristo Hizo Por los suyos Puede Resimulirse En la frase Los amó Hasta el fin Indica la intensidad Del amor De Cristo Que llega Hasta dar su vida Es más Ese amor No termina Con su muerte Porque Él vive Y desde su resurrección Gloriosa Lo sigue Amando Infintamente El amor Hasta el extremo Es El que confiere Su valor De redención Y de reparación De expiación De satisfacción Al sacrificio De Cristo Nos ha conocido Y amado A todos En la ofrenda De su vida Ningún hombre Aunque fuese El más santo Estaba en condiciones De amar Sobre sí Los pecados Todos hombres Ningún hombre Repito Ningún hombre Aunque fuese El más santo Estaba en condiciones De tomar Sobre sí Los pecados De todos hombres Y ofrecerse En sacrificio Por todos La existencia En Cristo De la persona divina Del Hijo Que al mismo tiempo Sobrepasa Y abraza A todas las personas Humanas Y que le sustituye Cabeza De toda la humanidad Hace posible Su sacrificio Redentor Por todos Que los hermanos Cristo Por ser Dios Hecho hombre Dios Hecho hombre Su sacrificio Tiene Valor infinito Sus actos Son Teátricos Actos De Dios Y hombre En mismo tiempo Por eso Lo que sufre Jesús En su Naturaleza humana Se atribuye A la persona divina Y por lo tanto Tiene un valor infinito Y por esa razón Jesús Por su sacrificio Pudo dar su vida Por todos los hombres Rescatar A todos los hombres Que Quieren beneficiarse De esta redención Mediante El bautismo Mediante La confesión Seguimos Con lavatorio De los pies En lavatorio De los pies El Señor El Señor Se humilla Realizando Realizando una tarea Propria De los esclavos De la casa El pasaje Recuerda El himno De la carta A los filipenses Cristo Siendo de condición divina Se anodó a sí mismo Tomando la forma De siervo Lavar los pies A sus discípulos A sus discípulos Tenía un profundo significado Que San Pedro No podía entender Entonces Jesús Mediante Aquel gesto Expresaba De modo sencillo Y simbólico Que no habían venido A ser servidos Sin a servir Y que su servicio Consistía En dar su vida En redención De muchos Así da a entender A los apóstoles Y en ellos A todos Los que después Formarían la iglesia Que el servicio Humilde A los demás Hace Al discípulo Semejante Al maestro Si por consiguiente A la luz De esta actitud De Cristo Se puede realmente Reinar Solo sirviendo A la vez Y el servir Exige Tal madurez espiritual Que es necesario Definirlo Como el reinar Servir a Dios Es reinar Toda la vida De Cristo Fue ejemplo De servicio A los hombres Cumpliendo la voluntad Del Padre Hasta la muerte En la cruz En el versículo 17 Nos promete El Señor Que imitándole A él El maestro En un servicio Desinteresado Que siempre Implica sacrificio Encontraremos La verdad Felicidad Que nadie Nos podrá Arrebatar O se da De ejemplo Dice O se da De ejemplo Insiste Jesús Hablando A sus discípulos Después De lavarles Los pies En la noche De la cena Alejemos Del corazón El orgullo La ambición Los deseos De predominio Junto a nosotros Y en nosotros Reinará la paz La alegría Enraizadas En sacrificio personal Jesús Anuncia De antemano A los apóstoles La tradición De Judas Así ellos Cuando vieron Verificadas Las predicciones De Jesús Pudieron comprender Que tenía Ciencia divina Y que efectivamente En él Se habían cumplido Las escrituras Del antiguo testamento El antiguo testamento El antiguo testamento El antiguo testamento El antiguo testamento De torso De 至심 De De Gracias.